¿Está grabando acá? ¿Está grabando acá? Sí Bueno ¿Vamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! Hacemos una pausa Pensen en ese lugar El tema que les tocó a ustedes Mujeres adolescentes ¿Ventajas? Y de ventajas no sé por qué Bueno ¿No te vas a maquillar? ¿Vas a ir así? ¿Yo poné la sección de rueda y así? ¿Cuándo te maquillaste? No te maquillaste Pero si no, a mi no me sirve Nada, ves color así ¡Estás párida! Muy rara. Muy rara. Ahí está. Ahí está. No, y con ese coso acá. Yo me diría como hasta ahí. Entonces vos tenés que ponerte más escote. Me escute el camini, ¿no? La camini. Si vos también. Sí, a ver. Espérate. Cuartita. Sí, así. Es muy larga, eh, me parece. Es muy larga. Es muy larga, me parece. Sí, sí. A ver. Tonta. Me da un fin. ¿No se siente bien? Los tacos. Nada, no te interesa. No estamos altos. Bueno, ¿no estamos? Estamos pronto. Van al aire así, al aire. Ay, sí. Ay, mamá, somos unas cenizas de oro. Ay, señora, déjela salir así. Usted que se piensa no vas así. No, no, no. Obvio. Así no va, así no va. Ay, mamá, mira. Ay, no lo parece. Van a bailar. Uy, no puedo mandar a mi chiquilita. Van a bailar aquí. Sí. Bailada, bailada. Ay, mamá, me imagino. Es una bola. Bueno. Así no va. Así no va. Así no va. Aquí no puedo, mami. Por tanto. Con la collera Con la collera ¿La dejás ir? Bueno Con la libra No, con la libra No, no, no Así está bien También así Está bien Así es una monja Está bien Hacemos una pausa Una pausa ahí Sí ¿Qué está pensando este personaje? De estas chicas que van a bailar ¿Qué está sintiendo? Diga, diga Es que tienen que ir más más fina no tan así nomás al palo ¿Cómo sería así nomás? Tan no sé mal vestida tan corta en la collera tan provocativa ¿Pueden ir tan provocativas? No dice Ah, porque me hicieron esto que me dijeron esto que me dijeron lo otro en la calle o en el baile Pausa ahí ¿Alguien del público? ¿Sí? Así, rapidito ¿Alguien del público? Que venga Un momentito Vamos, vamos Sigo pegando Vení Ponete detrás de ella Ahí va Y no digas lo que escuchaste de ella sino que a partir de lo que vos sentiste ahí siendo espectadora ¿Cómo está ella? Que antes se quería ir de determinada manera y ahora termina yendo al baile de otra y empezá a decir ¿Cómo se siente esa persona? No se siente muy segura de cómo verse quiere que la vea linda pero no sabe cómo construir esa imagen de belleza entonces capaz que lo que su abuela le dice va por otro lado Pero seguilo, seguilo vos Y no, entonces tiene lo que le dicen en la casa que es lo que ella está más acostumbrada pero viene el grupo a mí a la revolucionarla y también quiere estar de ese otro lado y capaz que sentirse más linda o más mujer Bueno, eso muchas gracias por todo esto que vamos sintiendo y además sí, les podemos pedir Bueno, ahora ¿Dónde están? 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 Bueno, chao señora Chao, chao Chao Podemos entrar Chao ¡Por qué se viene! ¡Por qué se viene! ¡Por qué se viene! ¿Qué hacen? ¡Ay, no me gusta bailar! Sí, a jugar no creo que no Vamos a empezar por acá ¿Cuánto está la entrada? 200 pesos y una consumición Sí, claro ¿Qué hora tenés vos? ¿Yo? Sí, vos 18 18 A ver, ven un poquito pa' acá, cólete Ven pa' acá 18 Bueno, espera ahí ¿Vos estamos años con más? Y yo tengo 30 y medio ¿No se le payó nada? Pójate por acá ¿Y vos, mamita, cuánto tenés? 15 ¿Te dijeron que tenés unos hojazos verdes? ¿De qué parte? ¿No? ¡Ay, no! No, no me mire esa ella Miráme a mí que soy el que estoy acá Sí, sí ¿Te dijeron? ¿De quién son? ¿De tu madre? ¿De tu padre? ¿O van a ser niños? ¿Cómo lo imaginabas? Ah, eso de mi papá Sí, pero no, 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 no ¿Por qué de tu padre? ¿No podrían ser de este cuerpo? ¿Por mí lo que está acá? ¿Me viste bien? ¿Eh? ¿Vos me viste bien? Sí ¿Me dejás entrar ahí? ¿Qué? Pausa ahí Pausa ahí ¿Qué está sintiendo este personaje en este momento? ¿Se le acerca De este hombre? Bueno, en realidad yo quería aprovechar un poco Para, digamos, que me des la entrada Que no me cobre la entrada Pero me estoy sintiendo como que me está acosando Y no sé cómo manejar mucho la situación Porque no tengo la... No sé cómo actuar en esa situación No tengo la mano Entonces, quiero seguir con mi plan De que me deje entrar Pero a la vez me siento que Que me va a pedir algo a cambio Que me está acosando ¿Cómo se está sintiendo tu personaje? En realidad mi personaje está viendo A cuál de ellas va a dejar pasar Que tiene una... Como para manejarse Es una libertad de cobrar entrada o no Entonces en realidad le gustó a ella Y va a ver si de acá Que ella puede pasar gratis Y es algo que está conversando Porque es algo que lo hace Lo maneja siempre Eso Lo hace habitualmente Porque tiene la libertad De hacer vivir O sea que... Siempre alguna... Siempre alguna gratis pasa Y siempre saca algo De esta situación Se saca como una ventaja Y se sienta Y donde él se siente que es su lugar ¿No? Ahí va Sigue la escena Y le vamos a ir a hacer un cierre Bueno ¿Qué edad me dijiste que tenías? ¿Qué edad me dijiste? Sí, sí ¿Estás segura? Bueno, me estará vistiendo No, no Bueno... Sí, a ver... ¿Sabés cuántasadas? Sí, bueno... Vos vas a pasar ¿Cuánto? ¿Vos vas a pasar? ¿Vos vas a pasar? ¿Vos vas a pasar? Dale, dale ¡Chiqui! ¡Ay, chiqui! ¡Vos te perdiste! Vení, me tiré, me tiré, me tiré Yo, 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 yo Yo quiero pasar Por favor ¿Cuánto tenías que tenías? ¿Vos? Dieciocho Bueno, ya vos tengo un plato Son doscientos pesos ¿Tenías la plata? No, no sé. ¿Y qué pretendía? ¿Y gratis? ¿Y como mi amiga? Sí, pero tu amiga es tu amiga. Y a tu amiga me gusta a mí. Vos ni me amo. Anotá. ¿Tenés para pagarle a ella? Yo tengo un favorcito. No, no me interesa. ¿Tenés para pagarle a ella? Tengo. Entonces pagale a ella y entre las dos. Si no, vos te casas afuera también. Aunque acá en la casa se dereche, se le recibe derecho a adición. No sé si llego, amiga. Bueno, si no lo es, yo tampoco. Eva, ¿vale? ¿A chao arrancando? Yo, ¿ví? ¿Verdad? ¿Mi iscrivete de un trago? ¿Verdad? ¿Verdad?